muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con motorsport manager con nuestra porquería de escudería vale que por lo menos están cumpliendo los objetivos ya que nuestro objetivo era ser décimo y lo estamos cumpliendo e inclusive somos hasta sexto sabe o séptimo estamos dentro de lo que cabe estamos haciendo lo que podamos vale venga vamos a revisar un poquito el correo dice una impresionante vuelta actualizado 22 horas ya es que no tardan ni un día y tienes un momento a ver última vez no me fue muy bien vale pero una pregunta cuál de tus pilotos es mejor tu puta madre no pienso responder a eso comercialización del equipo no tío por favor no me hagas esto no me hagas esto que esto para los patrocinadores es lo peor no ay no ay no por favor no tío es que si no se me enfadó joder tuvimos un error en la parada y fue bastante más lento equipo de boxer ya se supone que aquí hay unos cuantos unos cuantos pilotos más 358 este está bien vale pero no vamos a contratar a nadie más vale ahora mismo nadie 2 1 0 0 este lo vamos a rechazar por dejar espacio digo vale y vamos a continuar hasta que me reparen el coche que es ya el coche ya está reparado esto esto va a estar terminado prácticamente a ver vamos a ver las finanzas sí sí faltan dos carreras y estamos gastando 700 no 700 y 700 pues son un millón cuatrocientos por lo cual me sobra medio millón si yo pudiera crear una pieza por medio millón la creaba tío pero no no creo que vaya a ser el caso 750 bueno no pero es bueno si dentro de lo que cabe antes de la carrera qué hacemos a ver y los frenos medio millón justo lo que necesitábamos eficiencia de desgaste de los neumáticos mejorada es que el problema está en que los neumáticos sí que estamos dando bastante buenos resultados a ver era si yo creo que no lo vamos a poder permitir no lo vamos a permitir está ahí justo en el límite está justo ahí en el límite pero es lo que tenemos que hacer venga continuamos este tarda muy poquito eh venga tenemos a ver votará a ver qué es lo que vamos a votar para decidir si realizarán cambios en el tipo de neumáticos vale que usan los coches vale los tipos los neumáticos con surco el tipo sobre el que se votará se consideran generalmente como a medio camino entre los neumáticos lisos de alto rendimiento y los neumáticos de carrera que tienen un rendimiento inferior y cuestan 20.000 por carrera los integrantes están esperando vale estamos de brazos cruzados mejora la fábrica y justo eh tenemos una unos frenos nuevos no? si a los que hay que mejorarle todo esto 1800 no hombre no uff este sería el ideal este sería el ideal y lo podríamos poner sobre el coche inmediatamente lo malo es que si por ejemplo metemos este ya no lo para un poco no prefiero tener los frenos ya preparados vale echamos un vistazo no? vamos a continuar continuamos bueno lo bueno es que vamos a tener los frenos listos listos esto no me importa patrocinadores peores ya tío equipo de boxe equipo de boxe fíjate tú que le he metido bastante caña le he metido bastante caña no pues nada pues dicen que dentro de 6 carreras a ver 6 carreras 4 carreras 10 carreras 9 carreras 9 carreras 7 carreras 4 carreras 4 carreras 4 carreras 4 carreras a ver 4 carreras venga 4 carreras Gaoda, nueve carreras Cuatro carreras Mira, siete carreras Y Asla, ocho carreras Vale, a ver cómo vamos por aquí Este hombre, ¿qué le pasa, tío? Que se ha cansado de la noche a la mañana, tío Si no ha hecho nada Ah, el error El error es lo que la ha consumido más, ¿no? Ocho, cinco, seis Seis, ocho ¿Qué más? Todo el mundo está bastante bien, yo creo En este caso podríamos meter este Este por este Y ese sesenta y seis Que tampoco de sesenta y seis Y ese sesenta y seis tampoco se ha consumido tanto Vamos a dejarlo así Votación de los neumáticos Vamos a votar que posiblemente que no, ¿no? Porque creo que lo que quieren es hacer Que cuesten más Vamos a ver A ver si nos lo explican Estos neumáticos con surco No son tan rápidos como los lisos Pero compensan la pérdida En cuanto a rendimiento con su bajo coste 20.000, ¿vale? Nosotros lo que queremos es Neumáticos con curso Con surco A ver ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Pero Me están diciendo Esta regla no beneficiará A los equipos Con un presupuesto elevado Y yo Me están considerando a mí Como Con presupuesto elevado ¿En serio? No, no, no Es decir Si yo lo que yo quiero es que Que cueste menos A ver Neumáticos con surco Estos neumáticos con surco No son tan rápidos como los lisos Pero compensan Tracatras Sí, pero A ver Es que A ver como Yo es que no sé Si lo entiendo Con un doble sentido Vale ¿Se supone que estamos Votando Que queremos Los neumáticos con surco O que vamos a cambiar Esa es la pérdida En cuanto a rendimiento Por su bajo coste Ya Pues por eso ¿A favor de qué? ¿De cambiarlos O de no cambiarlos? Es que no lo entiendo No entiendo Porque no lo ponen claro No están diciendo Un cambio de uno por otro Están diciendo Hay unos neumáticos Con surco Que yo creo que es Lo que estamos usando Por lo menos yo En las imágenes Que estoy viendo de mi coche Veo las ruedas con surco Por lo cual Estamos utilizando Las de con surco Ah Esta regla No beneficiará A equipos Con presupuesto elevado A mí No me beneficia Pero No me beneficia Que Yo que sé Tío Voto en contra Tío Mira Más tengo Tío Que sea la voluntad Divina Rechazada Vale Y entonces ¿En qué se queda? Ha terminado La propuesta Lo que significa Que no se implementará Durante Yo que sé No se implementará En el año que viene El que Los neumáticos con surco Supuestamente Si son mapas Yo que sé Tío No lo entiendo Que se supone A ver Y la del 2017 Es que no No lo sé Tío Existencia Repostaje Coches Compuestos Neumáticos Vale Fábrica De rendimiento Permitiendo Un poco más De velocidad En la pista Aunque no son Tan resistentes Como los Como los Cortes Ya que sé Venga Vete por ahí Y a ver En la siguiente ¿Qué es? No se sabe todavía ¿No? Continuamos Correo Ahí estamos bien Fuente cercana Se han anunciado A los periodistas Que la piloto De 38 años Se retirará Vale Creo que construir Ya, ya, ya Vale Patrocinadores Patrocinadores Esto sí me interesa A ver Nada Octavo Superior Y no me dan Nada por adelantado Tío Es que no te voy a elegir A ti Así que Pa' Que no te voy a elegir A ti Es que en todo caso Es que elijo otra vez Ser el noveno Que era este Falta una carrera Es que lo que pasa Es que también falta una carrera Pero sí Me la voy a jugar Me la voy a jugar A ver si luego Me sale otra Otra oferta Un pelín más Más sustanciosa Porque es que ¿Dónde está la Segundo O superior Y 16 Ah Aquí hemos perdido Vale, vale, vale Entonces Entonces sí Entonces sí Que me interesa Pero lo que pasa Es que solamente Me dan medio millón Tío Por quedar Octavo O superior Tío ¿No me puedes poner Un objetivo Un poquito más Acorde A mi nivel De mierda Tío Yo qué sé Vamos a esperar Es que entonces 16 Y me dan solamente 75.000 Es que a lo mejor Es lo que necesito Ese En esta carrera Vamos a utilizar Este Y nos aseguramos 75.000 Más o menos Asegurados Que es más o menos Lo que me va a hacer falta Para finalizar La temporada En positivo Uff Tío Qué difícil Está todo Tío Está todo Más 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 ajustado Vamos a terminar Con el presupuesto Justo Vale Vamos a ver Se ha completado Se ha completado El trabajo De rendimiento Tres horas Después De la carrera No vale Bueno Pues por lo menos Ya tenemos Unos frenos Adecuados 40 Igualmente Si nos vamos Por ejemplo Aquí a coche Cómo vamos Todos los frenos Que somos décimos Somos décimos Somos décimos Somos décimos Uff De verdad Qué pena De coche De verdad Es que me da Muchísima pena Es que me da Muchísima pena No podemos Hacer nada más A la carrera Y esta ¿Qué le vamos a hacer? Ah no Espérate Ojo No Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estaba previsto Estaba previsto Vale, vale Bien, bien, bien Sí, sí, sí Qué susto, qué susto Sí Dice Anthony Dice Me prometisteis un coche Sí No te preocupes Porque te lo vamos Te lo vamos a poner Instalamos las piezas Y Anthony Va a ser el que Se va a llevar Mejor Todo Ahora mismo ¿Vale? Porque creo que es El que más Está demostrando En todos los sentidos Así que El que se enfade Que sea Gómez Pero tú Es que estás haciendo Muy buenas carreras De hecho Es que Ya te digo Y lo que me da coraje Es que No es Del todo malo Es decir Tiene dos estrellas No sé No sé Es que no son malos pilotos Yo creo que tampoco Son malos pilotos Es que a ver Si el máximo Son seis estrellas Son cinco estrellas Y este tiene Dos estrellas Y Una porción Que no lo considero malo No lo sé A este le pasa Exactamente lo mismo Bueno ya está Continuamos Vamos para bingo A Italia ¿Qué estaba yo pensando? A ver si Dependiendo Es que no sé Cuánto dinero Nos van a dar Al final de la No sé El dinero Que nos van a dar Al final de la temporada No sé Cómo va a ir El coche En el próximo año No sé El presupuesto Que vamos a disponer Es que no sé Nada No sé Nada Y es que es un lienzo En blanco En el que yo creo Que hemos estado Ahorrando bastante Para el coche Del año Del año que viene Y me llevaría Un chasco enorme Que El presupuesto Se me fuera Nada más empezar Vale Vamos a ver Poca carga No Yo creo Subiraje Y Aceleración Velocidad máxima Y a lo mejor Un poquito de carga Por las curvas rápidas ¿Qué os parece? Intermedio Sí Sí Cambiar reglajes Le metemos Carga también A este Le Ponemos una conducción Tal cual así Y Una velocidad máxima Vamos a ver Cómo salen las cosas Continuamos Participamos En el entrenamiento Ya sabemos Por aquí Salimos a pista Tanda una Salir a pista Tanda Poco a poco Es que no No se atreven Ni siquiera Ni a adelantar Aquí Vale Uy tío Pues lo hemos clavado Casi a la primera ¿No? Lo hemos clavado Prácticamente a la primera Madre mía Tío Pero bueno Pero un 96% Vamos a meterle un poco Por detrás Y si no Un poco por delante A ver si así lo clavamos Del todo Continuamos 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 Salimos a pista Y este ¿Cómo se ha quedado? Normal Genial Y normal A este Le hemos clavado Un pelín menos En esto Si ¿No podríamos Cargar La otra? No Es que aquí Cada persona Es distinta Vamos a quitarle Un poquito De carga Vamos Así Vamos Este Es que ya lo habíamos clavado ¿Eh? Desde el principio Madre Mía Como van Algunos Tío Igualmente No estamos Haciendo malas Vueltas ¿Eh? Ah bueno Si Bueno Si Los peores Los otros Tienen Neumáticos Medios Y Los otros Tienen Neumáticos Medios Puestos Y blandos Así que Somos Los peores Los peores Con muchísima Diferencia Pero Pero Hombre Pero Hombre Pero Hombre Pero Hombre Como me van A adelantar Atravesando El coche Ay 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 Que cada vez Siento que el coche Es que va peor Tío Hemos Hemos ido mejor Al principio De la temporada Hemos tenido Más Más Oportunidades Desde 98 Señores Y lo peor De todo Es que Lo podríamos Mejorar Lo peor De todo Es que Lo podríamos Mejorar Vamos A guardar Los reglajes Quizás Vamos a guardarlo Este Vale Andrea Gómez 98 Italia Y ya te digo Continuamos Continuamos Y continuamos Y así no perdemos El tiempo Genial Genial Y genial Ningún perfecto Pero bastante genial Vale Dentro de lo que cabe Estamos clavándolo Un 44 Vale También lo vamos A guardar Italia Uy No 24 No Si A ver A ver A ver Que hacemos Aquí Y Aquí modificamos Un poquito Todo ¿No? Venga Vamos a dejarlo Todo así A ver Que pasa Continuamos Con neumáticos Medios Ha hecho Récord O O ha cambiado Bueno Aquí ya también Es que ya ha cambiado Que ya si se puede utilizar Esto en neumático Bueno Hombre Nuestro trabajo Aquí También es bastante Bueno Lo malo es Lo malo es eso Que lo hemos hecho Sobremojado Y con intermedio No sé si eso afectará También Asume riesgo Las paradas en boxes Más Arriesgadas Solo tendrán una tasa De error De menos 15% No Neumáticos Blandos Y Dice Todas las paradas Leyenda De las paradas Del boxer Van a ser estos Vale Entonces Faith Anthony Vale Muy bien Cambiar los reglajes Dice 98 98 Uff tío Fijaros tío Que hemos Podríamos conseguir Donde estaba este Ahí atrás A ver Tenemos estos ¿No? Y el del medio Tiene que irse Un pelín más Para atrás A ver Jope tío Que difícil Todo esto ¿No? Está ahí Ahí Venga Vamos a dejarlo Ahí Neumáticos Parece que vaya A llover Por lo cual Los blandos Ya está Llenos Cambiamos los reglajes Le ponemos el de 94 Neumáticos blandos Combustible lleno Vale No sé No sé No me acuerdo Ahora mismo De cuánto Vamos a continuar Así Tal cual Vale Séptimo Gómez Noveno Anthony Con medios Tenemos ¿Cuántas vueltas? Tenemos 13 vueltas Podríamos jugárnoslas A uno de ellos A una parada Y en todo caso ¿Quién? Porque si son 13 vueltas Y tenemos un buen consumo Podríamos Podríamos parar En la vuelta Es que es eso Es 12 y 12 6 vueltas 6 vueltas Pero como vamos a reducirlo bastante Podríamos estar Bastante justos No lo sé Vamos a hacer dos paradas Cada uno Dos paradas cada uno Y podemos ¿Qué podemos hacer? Como van a ser dos paradas Podemos Consumir Todo Un poco más Y este coche Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a reventarlo Este tiene un buen coche Sale noveno Vamos a Vamos a intentarlo Venga Vamos a ver Vamos a Vamos a jugar Estrategias Empezamos décimos ya Décimos primero Si es que tenemos Un coche De mierda Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Décimo Décimo Tercero Madre mía Es que se nota muchísimo Se nota muchísimo El coche que tenemos Tío Ostras Bueno Que nos adelanta Bueno Es normal Que nos adelante Anthony Sería lo normal Vamos Eh Eh Pero Hombre Defiende esa posición Por ahí Bueno Ya está Décimo segundo Anthony Madre mía Pero es que nos pasan Todos Nos pasan Todos Vamos Anthony Está consumiendo También Bastante Neumáticos Igualmente Para cuatro vueltas Si que nos da No Coño Coño Que bien Que bien Que bien Que bien Anthony Ahí está el tío Vamos Comételo 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 Que bien Que bien Que bien Décimo Décimo Primero Hostia Que bien Otra vez Décimo Segundo Tío Y ese hombre De donde Ha salido Dos vueltas Y último Tío Décimo Segundo Y último Vamos 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 Ahí está el tío Décimo Primero Otra vez Venga A ver Estamos pasando Por vos Pero nos quedan Como un par De vueltas Que en verdad Van a ser Queremos Que sean Dos vueltas Por lo cual Vamos a Vamos a bajar Un poquito El ritmo Vamos a bajar Un poquito El ritmo De los dos coches Este ya Da lo mismo Porque está Último Pero este Este me interesa Que sean Dos vueltas Clavadas No Vamos 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 No Este a lo mejor Son dos vueltas Todavía Este puede pegar El campanazo ¿O qué? No Este va Por la sexta Y esta No Este va A lo normal Este va A por lo normal Vamos a ver Vamos a esperar A que llegue A la línea De meta Están metiendo Todos Dice 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 Que Si Todavía Le falta Un pelín ¿Vale? Todavía Le falta Un pelín Vale Este ya Si que se va A meter En Box Con 0,13 Vale Perfecto 6 Todas Las piezas Van bien Y Ya te digo Una rápida Uf Tío Pero Hemos cambiado Venga Vamos 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 Ahí está el tío Ahí está el tío Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Joder Ahora vas octavo Tío Ahora vas octavo Y este hombre Ya creo que Ya lo podemos Poner en normal Creo Creo Bueno Vamos a dejarlo Aquí en bajo Y ya después En la siguiente vuelta Ya si eso Le metemos La caña O le metemos Poco Ya lo ganamos Vamos 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 Anthony Vamos Anthony Está llegando muy bien Y este hombre Puede meterse En normal Vale En normal Ya ha pasado Por lo cual Ya podemos meterle Box Combustible Hasta arriba Dicen Siete vueltas Uff tío Siete vueltas Tras La parada En boxers Y este Es Gómez Y no tiene Un coche potente Pero lo que pasa Es que si que puede Pegar el campanazo Y puede reservar Es que se va a meter En la vuelta Número Seis En la sexta En la sexta Y es que Vosotros creéis Que en seis Vueltas Tirando muy lento Podría conseguir Una vuelta De margen Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que vamos A jugarnos A ir rápido Y ya está Ya está Bien, bien Bien, bien, bien Hasta arriba Vamos Creo que ha sido bueno Diez segundos Va Está bien Está bien Vamos Jómez Nos vamos Con Anthony Anthony A ver Vamos a seguir Quemando coche ¿Vale? Vamos a seguir Quemando coche Muy bien Aquí hay una persona Que se va a meter En box Ah, no De los que se han metido En box Había uno que Pero ¿Vomez? ¿Qué ha pasado? Anthony ¿Cómo está? Está bien ¿No? Sí Vamos Anthony Vamos Anthony Vamos 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 Anthony Vamos Anthony Adelanta Ahí Cómetelo Que rabia Vamos 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 Ese decimosegundo puesto Venga Vamos 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y aparte que se han metido Varias personas también ¿Vale? Con problemas gordos Vale Genial Dos vueltas Dos vueltas Que se van a convertir En En una Prácticamente Venga Oh tío Vamos décimo Venga vamos Joder tío No me lo puedo creer Que ahora Ahora que no tenemos El patrocinador Ahora que no tenemos El patrocinador Ahora lo estamos haciendo De puta madre Tendría que haber apretado Antes los motores Tío Porque tenemos Condiciones más que de sobra Tendríamos Posiblemente ahí Es donde yo le he cagado Vamos a ver Tengo ya Que poner El mapa normal Y el Lo otro puede Consumir rueda Todo lo que él quiera Y aparte Tenemos que pedir Box Para cambiar También las ruedas Dice Tres vueltas 0.85 De combustible Que llego ¿No? O no llego No Espérate 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 ¿Por dónde estoy? Ya ha pasado ¿No? Si Si yo te estoy diciendo Box Es que me está diciendo Que no llego ¿No? Vamos a meter una cuarta 7 segundos Venga Vamos Igualmente Me están diciendo Yo creo que Combustible Bajo Vamos a Espérate Si yo meto Este Ahora 0.7 Uff Es que estábamos Muy justos Si 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 3.07 Y lo ponemos En normal No Da lo mismo Vale Si Vale Bien 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 Así Así Rápido Rápido Si 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 Pues Venga Vamos A ir con ese Con ese Uff Ahorrándolo todo Eh Ahorrándolo todo Venga No pasa nada Ya con ese Con el desgaste Ese ya da lo mismo Vamos Última vuelta Que no la caguen Bien 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 Bueno 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 Ahora ya Si que tenemos Tenemos Cinco Vueltas Pero ¿Por qué Me han metido Más Si Solamente Me hacía Falta Dos No sé ¿Qué ha Pasado? Me he equivocado Yo Al elegirlo ¿O qué? A ver Gómez Gómez Está quinto Ahora mismo Con dos Vueltas Tío Es que Posiblemente Llegue No Porque A ver ¿Cómo vas tú? Vas por la vuelta Número 11 Y son dos más No te lo pienses Tío Manténlo Es posible Que lleguemos Tío Y no sé Ni cómo Anthony No te deja Adelantar Que tú ya Tienes que ir A muerte A muerte Digo Vamos Vamos No te dejes Adelantar Joder Bueno Es que es sábado También Es sábado Es que es sábado También mucho sábado A ver Aquí hay gente Que se va a meter En box Joder tío Vamos primero Tío Con Gómez No me lo puedo creer Esto es Esto es Vamos Que no me lo creo yo Pero a ver Gómez A Gómez Le falta A Gómez Le va a faltar Combustible Se tiene que meter Se tiene que meter No hemos hecho bien Los cálculos Vale Una parada Seis segundos Sí Pero ya tienes que Ya lo tienes que dar Todo Da lo mismo Eso da lo mismo Bueno Tampoco Uy Mal error Vaya Y estamos ya En la vuelta final Y el noveno Está muy lejos El noveno Está a dos segundos Bueno Al menos El objetivo Del patrocinador Está hecho Qué horror Dice Ya Ya ves Pero por el fallo Por el fallo que has tenido Que han tenido Si no hubiésemos terminado Yo creo que los dos Por encima de Vamos Que hubiésemos terminado Por encima del objetivo Me refiero Claro Uf Chicos Madre mía Tío Ya solamente falta Una Carrera Ya solamente falta Una carrera Comprobando los coches Una penalización Una penalización Así chula También Para los coches De arriba Ni una Bueno Décimo Con 11 puntos Vamos a ver ZRT Y ZRT Nosotros seguimos Por aquí A nuestro rollo Seguimos Uff Tío Los de Silva Se han despedido Nosotros estamos por aquí Estamos marcando Estamos marcando muy bien La diferencia La verdad Ya sabemos que En la próxima temporada A lo mejor Si nos ponen un objetivo De ser Por ejemplo Octavo Lo podríamos aceptar Sin problema Hombre Sextos no A lo mejor Sextos sería demasiado Arriesgado Aunque lo podríamos Hacer Yo no lo sé Por aquí todo bien ¿No? Medio Medio Millón Menos Y Pues eso Nos va a sobrar 300.000 Esto por aquí Bien Esto por aquí Bien Y si todo sale bien Si todo sale bien Lo del tema de la finanza En la próxima carrera Nos va a costar 700.000 Y tenemos 800.000 Por lo cual Llegamos Justo A no ser que No Nadie quiere Darnos más dinero No quieren Bueno Bueno Pues ya está Chicos Pues Todo Vamos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Más Y mejor Hasta luego Chicos Gracias Chicos 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 Chicos